Se acabó nuestro cariño Me dijiste friamente Yo pensé pa' mi saber Puede que tengas razón Lo pensé que de que sola Soledad y de tu vida Mientras yo con mi conciencia Me jugaba de corazón Hice lo fuerte los ojos Aprete fuerte los brazos Pa' no verte, pa' no volarte Pa' no gritar un adiós Y tranquilo despacito Deje el barrio que es la tía Pa' pagar los cuatro enterados Lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometer De cambiar la vida que llevo Porque nací Canavera y así me habré de morir en mí Me tira la barra El café, la muchachada Y donde anda un labirón Yo no puedo estar así Piensa de cómo yo he sido Piensa de cómo he pensado De mi locas inquietudes De mi afán De calle que hay Malas y muerte yo te pierdo Malas y me siento solo Es culpa que soy de todo Ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida No es una vida poderla Porque el que tiene un cariño El cariño sabe dar Pero soy como un dijer Que hable tanto de oro En sus cantos La siguiente Era un poco de volar Ni he ido para su bebé Pero hablando claramente Yo te estoy agradecido Has sido novia y mujer Sin la vida de curarme Con rigores algún día Se puede ser tan insegura Que de vos me acordaré Yo no pude prometer Más mierda vida que yo Porque nací en canavera Y así me habré de morir a mí Me he tirado la barra El café de la muchachada Y donde anda un día peor Yo no puedo estar sin ¿Quién sabe cómo yo he sido? ¿Quién sabe cómo ha pensado? De mi locas inquietudes De mi afán de calle que hay Malas y me siento miedo Malas y me siento solo En un barrio sonido de todo Ya que no puedo cambiar